Bueno, sí, a ver, la declaración del imputado fue muy escueta, ¿no es cierto? Fue muy breve, incluso negó la posibilidad de responder preguntas por parte de la Fiscalía. Solamente dijo, yo no estaba allí, yo no estaba ese día en ese lugar haciendo lo que se me imputa. En rigor de verdad, por supuesto, es una declaración, como decíamos, muy breve, que tiene el propósito de beneficiarse, pero que no llegó a responsabilizar a los otros imputados. No dijo, yo no estaba y el que pegó fue fulano. Eso no lo dijo, con lo cual tampoco se generaron hasta el momento intereses contrapuestos. Ahora bien, si el pacto de silencio era no hablar de manera absoluta, sí, claro, por supuesto que se rompió en este caso en particular, o al menos quedó deteriorado, claramente. Hugo dijo, no se esfuerzan porque no voy a responder más nada. Es decir, lo único que respondió fue, no estuve ahí. Sí, sí, bueno, ahí en ese punto en particular, aunque la sociedad tenía la expectativa que se generara una respuesta y una declaración más amplia, más abarcativa, es el derecho del imputado, de todo imputado. Es no declarar y si declara no está obligado a contestar preguntas. Por supuesto que no es una declaración que lo beneficie ampliamente, pero está en el marco de su derecho. Los jueces luego van a evaluar lo que dijo, lo poco que dijo, de acuerdo a las pruebas que hay en su contra. Si prevalece la declaración poniéndose en un lugar extraño al evento criminal, o por el contrario, si prevalecen las pruebas que hay en su contra, ubicándolo en el lugar del hecho, el día del hecho, en el horario del homicidio y generando la muerte de Báez Sosa. Lo que le iba a preguntar, Hugo, justamente tenía que ver con esto. ¿Cuáles son las pruebas que se encontraron, que ya estamos en un periodo donde se han expuesto un montón de pruebas contra el mismo Luciano Pertossi? Hay imágenes, ¿qué hay de Luciano, particularmente como son ocho? ¿Qué hay acerca de Luciano Pertossi? Ahí hay muestras y manchas hemáticas que serían de la víctima en sus prendas de vestir. Por eso digo que, en ese punto en particular, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, su declaración puede prevalecer sobre las pruebas, o por el contrario, las pruebas pueden demoler y pulverizar su declaración. No se podría entender cómo es que no habría estado en el lugar del hecho si en sus prendas se encontraron manchas hemáticas de la víctima. Entonces, en este caso en particular, la declaración lo beneficia, pero no es creíble. Hugo, hoy se estuvo cerquita entonces de romper el pacto de silencio, y la pregunta es, ¿qué estrategias se pueden utilizar por parte, por ejemplo, de los abogados defensores o del abogado defensor, para romper efectivamente ese pacto de silencio? Sí, es muy difícil articular ocho declaraciones indagatorias sin que ninguna de ellas se estropeen entre sí. A veces es difícil hacer dos declaraciones indagatorias de los imputados en un mismo hecho, sin que haya contradicción en cuanto a los intereses. Articular ocho es muchísimo más difícil. Yo creo que cualquier circunstancia que abunde un poco más en las declaraciones, necesariamente surgirían intereses contropuestos y sería necesario separar a la defensa en varios segmentos. Tal vez esto puede llegar a empezar a verse cuando ya se ven que los ochos van a tener la misma condena y ellos intentar, aquellos que no participaron de la pelea o que participaron de otra manera, tener una condena menor. ¿Va a ser algún intento de bajar para algunos, de tener diferentes condenas? ¿Sería una forma? Sí, sí, sí. Sí, claramente. Es muy probable lo que usted señala, porque existe tres posibilidades, creo yo, ¿no es cierto?, dividida en un tercio cada una. Una posibilidad que abarca un tercio es que todos sean condenados a la pena de prisión perpetua. La otra posibilidad que abarca el segundo tercio es que algunos sean condenados a prisión perpetua y otros sean absueltos. También existe esa posibilidad. Y la tercera, que es la que usted creo que señalaba, ese tercer tercio, es que algunos sean condenados a prisión perpetua y otros sean condenados a una pena menor por ser partícipes secundarios. Quiero decir, en los tres escenarios, esta muerte jurídicamente alguien la paga, por supuesto. Hay que ver si todos son los que contribuyen a pagar esta muerte con pena de prisión perpetua o solo alguno de ellos. Hugo, la última, corréjame si no estoy en lo correcto. ¿Están los ocho imputados en la misma celda? Y una de las estrategias, si están en la misma celda, ¿podría ser separarlos para romper ese pacto de silencio? Eso no está permitido, no está previsto como protocolo judicial. Ellos pueden estar en la misma celda o pueden estar separados. No hay en este punto en particular algo que pueda tener relevancia fuera de la sala, fuera de la sala del juicio oral. Si no sería algo así como una cuestión coercitiva. Ellos no están incomunicados. Ellos están privados de su libertad, pero no incomunicados. Bien. Hugo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, los saludo con todo mi aprecio, como les decía, desde Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.